Ay, 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 eso se está poniendo picante carnal Báilelo, báilelo, uy, y esto es la cumbre norteña Toda la raza guapanguera Así se baila, así se hace esa pantalla bonito Es el saborcito de la cumbre mi hermano, es el mergueteño aquí va ¡Suscríbete al canal! ¡Que se baila! ¡Claro que se baila! ¡Sáquenla a bailar mi primo! ¡Cumbre! Saludos para todas las paisanadas de Jalisco, Durango, Zacatecas, hermanito Así se baila, así se vuelve el mergueteño Esa raza de Chihuahua Bailando, bailando, gozando, sacando los pasos prohibidos ¡Suscríbete al canal!